Puedes escuchar sus voces El sol se han cogido a ti Te vas a pagar por todo ¡Y tienes miedo! Es solo una silla El infierno empieza aquí Es un super pesadilla ¡Y tienes miedo! Acabarán con tu vida Y acabarán con tu cuerpo Acabarán con tu vida Y acabarán con tu cuerpo Te desmayas despiertan para seguir con su juego Una voz en la cabeza y eletrodos en tu cuerpo ¡No! Te desmayas despiertan para seguir con su juego Una voz en la cabeza y eletrodos en tu cuerpo ¡No! Y en los diarios ya se hace el silencio Y en los diarios ya se hace el silencio Si se les va de las manos Siempre dirán Que ha sido un lamentable accidente Si se les va de las manos Siempre dirán Que ha sido un Intentar Escaparte Y en los diarios ya se hace el silencio Le suplicarás Que te maten ya Y hoy escupirán tus deseos El frío cañón Abre a tu cien Todo terminó ¡Ya estás muerto! ¡Ya estás muerto! ¡Ya estás muerto! ¡Muerto!